10 y 52 minutos de la mañana, sean todos y todos bienvenidos al presente avance informativo. En este instante se lleva a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño la presentación del Programa Nacional de Formación en Historia, con el propósito de fortalecer la identidad nacional. Nuestro compañero Ronald Moreno se encuentra en el lugar con los detalles. Buenos días Ronald, te escuchamos. Saludos María Alejandra, mi amigo de la televisión, nos encontramos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde tiene lugar la presentación del Programa Nacional de Formación en Historia. En este momento toma la palabra el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, quien está acompañado de los rectores de las diversas casas de estudio del país. De inmediato escuchamos sus declaraciones. Ahorita hicimos un acto muy bonito, aquí en el salón, un salón contiguo, donde la Junta Ministerial del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio de Educación le rindió homenaje y reconocimiento a la Escuela de Educación de la UCB, que cumple 60 años. Ahí estuvieron sus autoridades. El decano, Piero Lomónaco, estuvo acompañándonos, agradecido por la invitación, las autoridades de la escuela, su director, el Centro de Estudiantes, que a lo mejor está aquí, los compañeros del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación, por ahí andan, el presidente y el otro directivo. Aquí también está la gente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Historia, estudiantes, el movimiento estudiantil, vanguardia de las tareas que tenemos por delante. Compañeros del Frente Francisco de Miranda, se sumaron muy temprano al proyecto de la historia insurgente. Hemos estado trabajando de cerca desde el Centro Nacional de Historia, desde las distintas instancias, egresados, alumnos, Fran Bermúdez, de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Alberto Nava, colega, ya jubilado de la universidad, pero activo, viceministro. Hermano, me detengo a nombrarlo, Enrique Nóbrega, director de la palabra, de la palabra consciente, comprometida, profesor de la Escuela de Historia, miembro del Museo Nacional de Historia, directivo, militantes todos de la causa de los pueblos que están presentes, David Silva, se encuentra con nosotros, presidente de la Misión Sucre. Espérate, David. Este camarada está haciendo una excelente labor al frente de esa tarea. Y bueno, por ahí calladito, Yudí Valencia, como quien no quiere que la vean, la tuve que saca de por aquí. Y en la Universidad Central de Venezuela hay un instituto que se dedica a la investigación histórica, que es el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, que la lleva, este hermano amigo, lo dirige, Fabricio Vivas, compatriota, también, de la causa de la historia y de la patria. Fabricio, puede parar. Director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Así es. Para el trabajo, para comprometernos con las tareas de la patria, que son tareas de todo, absolutamente todo el pueblo venezolano. Y creo que ahí nosotros nos toca asumir esa responsabilidad. Con trabajo en los sustantivos, trabajando en las áreas de educación, de investigación, fortaleciendo los laboratorios, fortaleciendo el trabajo de extensión. Bueno, allí estamos. Mientras tanto, nosotros avanzamos en estas tareas que nos dejó nada más y nada menos que Chávez. Tremendo y hermoso lío nos dejó el comandante al frente. Gracias a Dios, tuvimos la dicha de compartir con él parte de la vida y militar en la causa del comandante Chávez. que fue la causa de la patria, que es la causa de la patria y de los pueblos de nuestra América. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Honor eterno! Al presidente Chávez, a sus enseñanzas. Fíjense. ¿Quién podría negar? ¿Quién podría negar que Chávez es el responsable de haber despertado este entusiasmo por la historia? Esta pasión de actualidad, como la definió la historia, como pasión de actualidad, como la definió nuestro querido, ahora como historiador se me va. ¿El agua? Enrique Bernardo Núñez, grande entre los grandes de esta tierra. La pasión de actualidad, la del pasado, la historia. Ahí Chávez se prendió de esa frase, de esa imagen. Y bueno, convirtió a este pueblo en un pueblo interesado y apasionado por la historia, reapropiado de sus raíces. Y bueno, nosotros no hemos hecho que seguir mandatos que él dio. La historia, divulgarla, revisarla, creó el Centro Nacional de Historia, fortaleció el Archivo General de la Nación, revistas, publicaciones, esfuerzos de rectificación histórica, yendo hasta más allá de lo imaginable, como lo ha hecho la investigación hecha con los restos de nuestro libertador Simón Bolívar, para ajustar cuentas con nuestra memoria. Y eso constituye hoy el mayor compromiso. Fíjense, la Escuela de Historia de la UCB y la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, fueron los espacios de investigación tradicionales. Era como suficiente, según el tiempo pasado, para la demanda que había. Son 500 estudiantes en la Escuela de Historia, aproximadamente. En la Escuela de la Universidad de los Andes debe ser un poco menos, ¿no? Bueno, quizás. Hoy en día, eso es una cifra superada hace mucho tiempo. Las demandas para formarse en la materia histórica son hoy en día infinitamente superiores a esas cifras pequeñas, que corresponden a otro tiempo, a una escala distinta de país. Pero además, no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Ajustar esos espacios a las necesidades y a los retos que tiene la sociedad venezolana hoy. La formación que hay sin parte, los enfoques, los temas de interés. Ahí nos toca renovar en las cosas, en los espacios ya históricos de nuestra patria. Fortalecer una nueva orientación. Hace unos años, empezaba la formación de los comités de tierra y empezaban los consejos comunales a establecerse. Y comenzamos a abrir, con Enrique Nóbrega, Historia de los barrios de Caracas. Un seminario en la escuela, pequeño, aislado. Una puntica en el desierto. Era apenas una arenita en el desierto. Entre tanta necesidad y tantos deseos. Lo hicimos porque se presentó en varias ocasiones la comunidad que pedía ayuda para hacer la historia. La Carta del Barrio. Era un requisito administrativo que se les pedía a las comunidades para registrar los comités de tierra urbana. Tenían que hacer la Carta del Barrio. Y la Carta del Barrio era una especie como de constitución, de libro de la comunidad, donde estaba la historia. Y ahí les recomendaban que buscaran a los especialistas. Y un día nos los encontramos en el pasillo y preguntaban dónde estaba la Escuela de Historia. Porque allí decían que buscaran a los especialistas. Y nos avergonzamos porque los especialistas no tenían ni idea. Nosotros no teníamos ni idea de nada, absolutamente nada de lo que ellos pedían. Y bueno, comenzamos a tratar de responder mínimamente a esa necesidad pequeña. Sobre todo a trabajar juntos y aprender juntos construyendo toda una experiencia. Ahí quedó eso como una cosa germinal, como un estadio preliminar. Y luego, las batallas que hemos emprendido, que son duras, difíciles, desde la historia desde abajo de nuestras comunidades hasta las grandes batallas históricas que hemos librado, que libró sobre todo Chávez, enfrentando la visión tradicional y haciendo surgir eso que hoy Luis Pellicer lo ha dicho bien y lo ha explicado, la historia insurgente de un pueblo insumiso, de un pueblo insurgente, reláxula de recuperación. Entonces, es un espacio que estamos creando hoy, que es un paso más en esta dirección. La historia insurgente ha ido sostenidamente. Esto se estaba esperando ese tiempo. Esto viene con los posgrados también. Especialización y doctorado para multiplicar esas capacidades. Y esto es solo posible, solo posible como una revolución, una asamblea como esta. Yo era impensable en otros tiempos, una asamblea tan representativa, tan importante, como la que estamos realizando hoy aquí, para dar inicio, que hoy comienza esto con un seminario, ¿no? Que comienza el profesor Luis Navarrete y Óscar León, ¿verdad? Instala hoy el Programa Nacional de Formación y las cinco universidades que van a acreditar ese programa se encuentran aquí presentes, representadas. Bueno, esta es la tarea que nos toca acompañar. Lo hicimos desde el Ministerio de la Cultura, como ministro, y luego ahora desde el Ministerio de Educación Universitaria, la dicha de participar desde otro lugar en este programa. Ahí está la Misión Sucre, que es el gran espacio transformador que en educación universitaria tenemos. Está metido por los tuétanos del país en cada rincón y con toda seguridad se convertirá en fuerza motora de este trabajo. Quiero felicitar a los equipos que han trabajado aquí en esta tarea. Tenemos ya unos años trabajando en esto. Muchos están aquí, los equipos del Centro Nacional de Historia, compañeros de Francisco de Miranda, del Archivo General de la Nación. Muchos de ellos alumnos. En otro tiempo. Ayer estuve en el complejo de plástico, complejo de industrialización del plástico allí, en Yare. Una empresa impresionante del Ministerio de Industria. En una tarea de encuentro con formadores. Son responsables con multiplicadores, facilitadores. Responsables de llevar el tema de la formación en los trabajadores en cada una de las empresas. 54 empresas del Estado van a recibir ese plan. Nos pidieron que los acompañaran los historiadores, la gente de la historia, que nos metamos en las empresas. Porque no haríamos nada con producir, si quien produce está todavía sujeto, amarrado a la vieja mentalidad y a la vieja cultura. No habríamos hecho nada, como dijo el Comandante. Y yo dije que sí, Luis, que nos metíamos. Y este Programa Nacional de Formación es una herramienta para también entrar en la fábrica, en los lugares de trabajo. Y por supuesto, y en los campesinos, por supuesto. Y hay unos compañeros que están con una propuesta de la Universidad Campesina. Anjimiro Gabaldón. Bien. Bueno. Materia para evaluar y revisar. Día para comprometernos. Día para celebrar. Logros. Cosas concretas. Materia. Hecha realidad. Y que nosotros esperamos muy pronto que esté dando fruto. Aquí debería sumarse un contingente de jóvenes que se pongan frente de las tareas que nos tocan por delante. Sus aulas de clase, su espíritu y su fuerza. Muchísimas gracias, hermano. Adelante. Venceremos. Bien, amigo. En el Televisión de la Universidad de la Universidad del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calciadilla, tomando la palabra en este Programa Nacional de Formación en Historia, que tiene lugar en la sala 12, Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Importante destacar de que este programa va a permitir precisamente fortalecer esos ideales de la Revolución Bolivariana, rescatar la identidad de todo el pueblo venezolano en materia de historia. Ha dicho el ministro Pedro Calciadilla que ha aumentado el número de personas que quieren formarse en historia para dar a conocer a todo el pueblo venezolano precisamente esos ideales que nos caracterizan. También son cinco las universidades que van a acreditar a este Programa Nacional de Formación en Historia. Inmediato vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Buenos días, compañeras, compañeras. Yo voy a romper el protocolo y voy a conversar desde aquí las dos cositas, tres cositas que quiero decir, que quiero compartir. Dentro de todos los saludos que hizo el profesor Calciadilla, yo quiero también saludar a la profesora María Gilda Castellano, que está aquí acompañándonos. Bueno, son tres cosas muy rápidamente, esperando la conferencia del maestro, pero que quería compartir, ¿no? Lo primero es reconocer la importancia de este acto y la importancia, el simbolismo de este acto en el marco de la revolución cultural y comunicacional que nos ha estado inspirando el presidente Nicolás Maduro. Se están creando, como decía el hermano Pedro Calciadilla, nuevos espacios de discusión para la generación de reflexiones sobre nuestra historia, la historia de Venezuela, sobre la historia de nuestra América. Y estamos además extendiendo los espacios académicos para la generación y el compartir, la creación, la profundización del pensamiento crítico. Con esa tarea que nos conversaba ahora mismo Luis, de la recreación de la historiografía, de la historiografía insurgente, ahora ese objetivo lo vamos a alcanzar en la medida de que, en la medida en que vayamos, por supuesto, formando, organizando, movilizando a las mujeres y hombres que integren, que realicen, que se inscriban, que acompañen, que le den vida a este plan nacional de formación y que, inspiradas en el ejemplo luminoso, siempre luminoso, del comandante Chávez, tengan la posibilidad de construir la conciencia y las sensibilidades necesarias para la descolonización de la cultura, para el desmontaje de la historia dominante y para desmontar también el secuestro de nuestra memoria. Bueno, con estos planes nacionales de formación creados en Revolución que están dirigidos a promover el pensamiento crítico, a estimular la conciencia sensible, el conocimiento que florece, la conciencia que florece del conocimiento y la sensibilidad que florece del amor, de la razón amorosa del comandante Chávez, inspiradora en la tarea de las revolucionarias y revolucionarios de transformar la cotidianidad de forma permanente como función fundamental. El comandante Chávez siempre nos llama permanentemente de forma constante, recurrente, contundente a analizar las claves de nuestra historia, las claves de nuestra identidad, las claves de nuestra realidad. Nos llama a estudiar, nos llama a investigar, nos llama a organizarnos en ese sentido. Él siempre nos conmueve revelando y recordándonos insistentemente los niveles de engaño, los niveles de expoliación, los niveles de sometimiento, con los cuales el imperialismo ejerció y sigue ejerciendo el poder sobre nuestros territorios, sobre nuestras culturas. Pero también nos inspira mostrándonos la profundidad, la profunda humanidad de nuestras culturas, la dignidad gigante de nuestros ancestros y la pasión de las mujeres y hombres que habitamos nuestra América y que hoy hemos decidido irrenunciablemente a ser libres y ser libres hasta las últimas consecuencias. La segunda cosa que yo quería comentar es que valdría la pena, aprovechando que tenemos aquí a la rectora de la Universidad de las Artes, al ministro Pedro Calzadilla, que le interesa mucho este tema además, que valdría la pena ir pensando en un Plan Nacional de Formación en Patrimonio y Memoria, que pudiese sistematizar todo el conocimiento atesorado por las trabajadoras, trabajadores en los museos, los guías, en los museos municipales, en los espacios de las alcaldías, los cronistas de la ciudad, que pudiéramos sistematizar ese conocimiento, que pudiésemos acreditar ese conocimiento y que pudiésemos además crear una red de brigadistas patrimoniales expertos en la materia, porque son hombres y mujeres que han dedicado su vida a la salvaguardia de nuestro patrimonio, de nuestra memoria, haciendo que la identidad de los pueblos, la identidad de las regiones, se mantenga latente, se mantenga viva allí. Yo creo que podría ser un plan en el que pudiésemos trabajar con la experiencia del Centro Nacional de Historia, con el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural, con UNEARTE, bueno, y el resto de las universidades que están aquí hoy. Poco para salvaguardar también la tarea, o el legado del comandante Chávez, que siempre nos orientó a ir a la raíz, cuidar nuestra identidad, nuestra memoria, la historia. Bueno, es una idea para continuar con esta tarea de la revolución cultural y comunicacional, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la organización y con la movilización, como tarea fundamental en esta coyuntura que nos toca vivir hoy, en la República Bolivariana de Venezuela, como primera trinchera, lo decía Abel Prieto en estos días que estuvimos compartiendo con él, como primera trinchera frente al embate del imperialismo. En esta medida, cualquier esfuerzo que podamos nosotros generar para profundizar en esa custodia, en esa salvaguarda, en la visibilización, en la organización, en la sistematización de ese conocimiento, es una fortaleza. Bueno, y lo tercero es felicitar, felicitar a los equipos del Centro Nacional de Historia, felicitar a los equipos de la Universidad de las Artes, a las cinco universidades, además, que están acreditando este curso, y desear el mayor de los éxitos a los compañeros y compañeras que se embarcan ahora en esta aventura del conocimiento liberador. Muchas gracias, compañeros. Bien, amigos de Nacional de Televisión, palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. En esta presentación del Programa Nacional de Formación en Historia, ha destacado y ha planteado la necesidad de crear también un plan nacional que tenga que ver con la memoria para rescatar en cada pueblo, en cada ciudad, esos valores, y que ellos sigan latentes en cada uno del pueblo venezolano, y de esta manera cumplir con el legado del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, en nuestro aporte a esta hora desde la Sala José Feliz Liga, al Teatro Teresa Carreño, y con ello retornamos el paso nuevamente con ustedes a los estudios. Bien, gracias a nuestro compañero Ronald Moreno, quien se encuentra en el Teresa Carreño, con el inicio de este importante Programa Nacional de Formación en Historia, fortaleciendo la Revolución Bolivariana, un legado sin duda alguna del Comandante y Líder Supremo de esta Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien enseñó al pueblo venezolano a amar nuestras raíces. Seguimos.